Muchamel ha presentado su Plan Estratégico de Turismo Inteligente 2022-2025. La intención de esta iniciativa es conseguir que la localidad se posicione como un destino turístico innovador, competitivo y sostenible. Con este Plan Estratégico de Muchamel 2022-2025 se pretende desarrollar y potenciar un modelo turístico sostenible para el municipio de Muchamel. Para llevarlo a cabo, para cumplir este plan, se ha realizado un estudio de los anteriores planes de actuación municipales. Se ha elaborado un análisis de la situación actual y una proyección objetiva, futura, del territorio como nuevo destino turístico. Estas líneas de acción son las que se recogen en este documento y que van a permitir posicionar Muchamel como un destino turístico. En los próximos años se trabajará en el mantenimiento de los recursos naturales, el desarrollo de infraestructuras verdes, entre otras acciones. Esther Welters, de Calmas Gestión Empresarial, la empresa redactora del Plan Estratégico, ha explicado que todas las áreas del municipio tendrán que implicarse en este proyecto. Lo primero que tenemos que trabajar es la parte de gestión, tenemos que mejorar la estructura, tenemos que trabajar esa planificación, consolidar, al final, el turismo es transversal, es un motor económico transversal que mueve. Entonces se debe trabajar desde todas las áreas que conforman el ayuntamiento, no solo desde el turismo, sino es un trabajo transversal. El alcalde de Muchamel, Sebastián Cañadas, y el director de Inteligencia Turística de Turismo Comunidad Valenciana, Mario Villar, han puesto en valor los recursos y los servicios turísticos con los que ya cuenta el municipio. Estamos jugando con un sector que representa mucho, que es algo transversal. El turismo nos ayuda a ser ese motor de cambio de la ciudad y, por supuesto, al cambio cultural. Estábamos hablando de nómadas digitales, estábamos hablando de un producto como tenéis, que es el tomate, que es una referencia a nivel nacional por la calidad que tiene. Nuestro turismo gastronómico, nuestro turismo cultural, evidentemente, natural y deportivo, el turismo de golf, que también es importante, y tenemos el aeródromo, que también es una fuente de aporte turístico al municipio importante. Nuestro mayor producto turístico por ahora son las fiestas de moros y cristianos, de las fiestas padronales, y de hecho, cuando estuvimos en Fitur, fue uno de los primeros folletos que se hizo porque era el más atractivo. El plan estratégico de turismo de Muchamel también plantea objetivos a corto plazo. De hecho, ya se está trabajando en la rehabilitación del patrimonio cultural y en potenciar el turismo cultural y familiar con visitas guiadas y teatralizadas.